La barra de herramientas básicas de OpenBoard contienen los ajustes relacionados con el lápiz y sus diferentes estilos. La barra de color cambia el color del lápiz o la línea. Algo interesante es que estos cinco colores están optimizados automáticamente para proporcionar el mejor contraste con el fondo elegido. Aunque los podemos cambiar por otros cinco colores de nuestra preferencia en la configuración de OpenBoard. Esto lo veremos con más detalle más adelante. La barra línea nos permite seleccionar diferentes grosores para el lápiz, líneas y otros trazos. Al igual que los colores podemos cambiar el grosor en la configuración de OpenBoard. El borrador nos permite elegir el tamaño de la herramienta borrador. Hay tres tamaños de borrador disponibles. Aquí vemos que con sólo seleccionar uno de estos tamaños se activará automáticamente el borrador. Ahora que ya conoces las herramientas básicas, color, grosor de líneas y el borrador continuamos en el siguiente vídeo con las herramientas avanzadas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!